saludos visitantes de shellware.com soy anillo rayes y en esta ocasión estoy aquí en la cocina muy especial porque hoy voy a comer o terminar de comer unas almejas que hay en pausa y se las muestro no sé si se alcanza a apreciar pero pues unas almejas llaman blancas están muy grandes escucha se están cerrando aquí está una abierta está cerrando mira también tengo patas de mula son las almejas como negras si están escuchando tengo varias ahí entonces lo que voy a hacer es comerme pues las patas de mula tienen hasta pelos son son peludas tienen pelos negros así no pelos chanos no pelos así como rectos como barba rasposa así y bueno aquí están las otras almejas que son blancas totalmente clams white clams no sé entonces todo esto lo voy a convertir en una botana que voy a poner en este plato es decir está sucio si fue de unos tacos que ya hace rato nos cogimos aquí en otro directo entonces voy a proceder a hacer esto y bueno voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible esto es tedioso los animales de hecho ayer los iba a abrir pero estaban muy fuertes o sea el cuchillo no les entraba tenía mucha fuerza dejé que pasaran un día o sea ya el otro día que son de ayer se supone que deben el animal ya debe estar más débil ya le puede entrar el cuchillo voy a abrir rápido voy a enjuagar todo eso y este ponerlos aquí ponerle limón este todo lo que haga falta y mientras los hablo ah quiero decirles que me acompañen en este en este video marta que está detrás de cámaras ahí les va a estar dando este pues no sé mostrarles la verdad de que va de que va esto mientras yo abro las almejas y creanme va a ser difícil porque son muy frescas antes las trajimos entonces va a ser muy 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 difícil voy a usar un cuchillo de hecho un cuchillito estos flexis de los baratos voy a usar este este me gusta porque es modo sierra ese cuchillo modo sierrita de esos baratones que pueden encontrar en el Waldo pero es muy flexible eso me va a dar para porque si le meto el otro cuchillo mágico no me lo va a romper entonces rápidamente voy a agarrar una albeja entonces empiezo a palanguear con el cuchillito afloja afloja y entró ya entró la estocada ya entró la estocada ya están débil estos muchachos ya están débil me tuve que esperar un día con que le cortes el callo que se encuentra en esta parte entonces se lo corta así aflojo porque afloja aflojando uno afloja todo ahí está ya lo corté entonces este otro se supone que ya debe estar listo hay que tener cuidado eh porque aquí te cortas un dedo ahí está la almeja mira mira nada más déjale el rasco ahí con el cuchillito son unas muñejas gigantes créanmelo mira ahorita se los voy a mostrar ahí no sé si lo alcanzan a ver ahí ahí Marta va a hacer el zoom miren no sé si se vea ahí están eh están soltando todo su jugo son las almejas gigantes bueno yo me voy a retirar hacia atrás ahí están lo que voy a hacer es terminar de sacar esta almeja chisla tú puedes acercar y hacer zoom si quieres eh mudo muévete no importa jajaja porque lo estoy haciendo aquí porque quiero cuál es el problema ustedes lo pueden hacer donde puedan donde quieran una playa una montaña jajaja en medio del desierto es una almeja es una almeja generosa que no se pesa su carne fresca mira dice cómeme con limón y salsa dice salsa búfalo porque a Marzo me gusta la salsa búfalo me gusta la la valentina bien ahí está ya saqué aquí aquí eh la almeja completa es por acá lo que voy a hacer es eh voy a separar los callos y los pellijitos estos de la concha abrir la almeja retirarles de una vez aquí si necesito el bichillo mágico retirarles un poco de pues ya saben el relleno no aquí están limpias casi no como que las tenía en la dieta bien voy a voy a enjuagar esto no lo vean pero a ver mientras pueden ir viendo ahí las las almejotas que tengo las las almejotas como son mientras yo lavo la concha y ah 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 de aquí ya aparto la 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 almeja dos partes que son los callos los pellejos ah y en el otro el cuerpo ah 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 Debo estar usando mi cuchillo mágico Si, usando La verdad es que mi cuchillo mágico No abra almejas O no lo quiero arriesgar A que abra las almejas Y me toque unos limones tequileros Si, es que imagínate ahí Que me lo rompan y luego Y en realidad Puedo partir el pavo con mi cuchillo mágico Pero no te creas, mira ya Como que no Como que no tiene filo ¿Tú que opinas Marta? Nada, dice Marta no habla Bueno, allá detrás de cámara Está Marta ocupada Ahí grabando todo Mira, mira como se rotó Mira, me he hecho limón Mira como se rotó Se retuercen Ah si, se me caen los limones Y todo eso Mira como se retuercen Mira A ver 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 Bastante jugo de limoncito Para que sepa Si no te pongo Ya que está ahí Le voy a poner su sal de gusano de maguey Sal de gusano de maguey De hecho limón Le voy a poner una gota de salsa tabasco Fiasco Gotas, gotas, gotas Solo gotas Vamos a ponerle un poquito Del ya difunto Este Salsa huichol Ahí está la salsa huichol Bueno pues ahí está Unas gotas Gotas, gotas, gotas Vamos a agregarle Al final Después de un rato Vamos a dejar que se Moverle con Un cuchillito Un cuchillo mágico Muevanle ahí Que se humecte Que se impregne Ah El karmato El es el klamato Pero Eso es más bueno Lo han dicho Lo sé Se ve Se siente El klamato está más bueno Y es presente Aquí un chorrito La luna y un chorrito En la otra Ahí está Bueno Mientras esto Se puse Medio Marina Ahí entre la Me voy a tomar Disculpen Que bueno Aquí tengo Me estaba agarrando Con la mano Pero ya sé Que luego Ahí va Que luego Ahí ya saben Vamos para ir Palir Para que luego No anden chusqueando Ahí Ahí está Era lo mejor Ahí si quieres verlo Como quedó Cerquita No anden chusqueando Ok bueno Ahí te me lo voy a echar Voy a esperar Unos minutos ¿En qué número Vamos por ahí? 15 Bueno ya Lo vamos Respidiendo Prácticamente Esto Para decirle Estamos Muy cálidos Para cargarlo Pero igual De igual Ah Una coronita Lights Ahí está Una coronita Lights Para matar El sabor ¿No? Salud Guau Esa que les voy ¿Me puedo acercar? Sí Ahí está La almeja Ahí está La almeja Esta es la almeja Entera Esas son Las callosidades Aquí están Callos gustas No Dice Más Para nada El punto Recuerde Tal Un 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 Y ya está. Y ya está. Pues ahí está. Así es como me comí este marisco. Que es una almeja gigante. Ya no se puede cerrar. ¡Otra! ¡Otra! Bueno, nos vemos en el siguiente video. Ya te voy a comer una pata de mula. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!